En los últimos días, en enero, se produjo un debate muy fuerte en Mendoza y luego a escala nacional a partir de que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, diera un reconocimiento, en términos concretos es un reconocimiento a la ocupación pública y ancestral que dos LOF, en un primer momento dos LOF ubicados en el Sosneado y en Malargue, en la parte de los Molles, por parte de comunidades indígenas, y luego un tercer LOF que se dio a reconocer días después. A partir de eso se despertó un gran debate en toda la provincia y los puntos centrales de ese debate giraron en torno, en primer lugar, de la autenticidad de un pueblo histórico y ancestral como ha sido el pueblo mapuche, y en segundo lugar, pasó ya directamente a un desconocimiento de las familias puesteras que habitan ese territorio. Sobre el primer punto, me parece que es interesante destacar que en buena hora es que se abra un debate o que se reabra una discusión etnográfica y que un poco se intente echar luz respecto de las comunidades que han habitado este territorio ancestralmente. En ese sentido, entonces, hay que decir que las comunidades que hoy reivindican su ancestralidad mapuche no están haciendo otra cosa que darle carácter de verdad a algo que conocemos y que se ha dado a lo largo del tiempo, que es la tradición de muchos pueblos que se sostienen con diferentes nombres o nominaciones, puelches, picunches, huiliches, pero que todos responden a un gran pueblo indígena que es el mapuche, la gente de la tierra. Basta recorrer el sur malarguino, el sur mendocino en general, para darse cuenta que hay todo un territorio de trabajo de arreo y de cría de animales, de chivos, cabras, que es el trabajo, por otro lado, característico de la zona rural del sur provincial, y es allí donde habitan familias campesinas indígenas, nominadas en su gran mayoría bajo el concepto de puesteros. Mucha de esa gente fue, en su momento, se le arrebató su derecho a la tierra, a partir de la última dictadura cívico-militar, muchos de esos territorios fueron apropiados, y los puesteros o crianceros que hoy trabajan y que tienen una ascendencia indígena en su gran mayoría, reclaman ese territorio en términos legales desde hace mucho tiempo. Lo que el INAI hace con respecto a estos LOF y a estas comunidades no es otra cosa que verificar, luego de unos 10 años de trabajo en territorio, un trabajo interdisciplinario con antropólogos, sociólogos, economistas, geógrafos, personal técnico, verificar que hay antecedentes familiares de consanguinidad que explican la ascendencia indígena, y por otro lado, reafirmar que estas familias pastorean esos territorios desde cinco o seis generaciones hacia atrás. Esto no implica bajo ningún concepto una cesión de tierra, y es bueno destacarlo porque lo que hemos visto por estos días es que tanto desde el gobierno provincial como también incluso desde sectores opositores al oficialismo local, y diría yo, incluso desde académicos y desde sectores intelectuales, lo que se ha tendido a decir con esto de la anulación del pueblo indígena o de su desconocimiento es deslizar la idea de que se le han cedido territorios. El INAI no puede, bajo ningún concepto estatuitariamente, no puede ceder territorios, lo que sí hace es reconocer la ocupación y la habitabilidad ancestral. En todo caso, le queda a las comunidades y a las organizaciones litigar por esos territorios, pero bueno, ese es otro capítulo que no responde a esta coyuntura. Entonces, lo que diríamos, o lo que creo que es importante resaltar, es que estamos frente a, ni más ni menos que al cumplimiento de la Constitución Nacional. Nuestra Constitución, a partir de la Reforma de 1994, en su inciso 17 del artículo 75, ha establecido que los pueblos y naciones que preexistieron al Estado moderno, al Estado-Nación, son pueblos que se tienen que entender como pueblos indígenas de lo que hoy conocemos como Argentina, y por lo tanto, el reconocimiento de su preexistencia es también una forma de atender a sus derechos territoriales. En ese sentido, no solo la Constitución, sino el Convenio 169 de la OIT, dan cuenta de esto. Toda comunidad, toda familia que tenga conciencia del territorio y conciencia de su pertenencia indígena, puede iniciar este proceso. Yo diría y aclararía también que esto se da en un contexto que no es ajeno a las disputas políticos electorales, y que, de alguna manera, si uno piensa esta idea de una cesión de tierras que no es tal, lo primero que hace es vincularlo con lo que sucedió hace exactamente un año y un poco más, cuando el gobierno provincial, a través del gobernador Rodolfo Suárez y de su ministro de gobierno, Víctor Ibáñez, un 23 de diciembre le otorgó, por vía decreto, el equivalente a 12.600 hectáreas a un grupo privado, que no tenía vínculo territorial alguno con la zona de la Azufre, al sur de Malargue, un territorio que, por otro lado, abarca no solamente el perímetro del volcán Peteroa, sino que es una zona perigracial, donde, además de nacer uno de los brazos del río Grande, el río Valenzuela, hay toda una biodiversidad importante que, vale decirlo, unas 14 familias transhumantes realizan su arreo y su pastoreo anualmente. Esa entrega irregular y escandalosa no tuvo el mismo revuelo que sí ha tenido este reconocimiento legal y constitucional que ha hecho un organismo nacional ajustado a la normativa nacional. Entonces, me parece que es bueno destacar que, primero, hay una doble vara, y, en segundo lugar, lo que uno puede ver y analizar en este contexto es que en asuntos tan delicados como esto, como la asignación o el reconocimiento territorial, suelen difumarse las grietas político-electorales y vemos a sectores oficialistas y opositores sostener una férrea defensa de los intereses de grupos privados, internacionales o transnacionales, muchos de ellos, y su contracara, que es el destrato a las familias posteras que habitan ese territorio y que no hacen otra cosa que cuidar la tierra, ¿no? Porque hay que decir que la labor de la crianza y el pastoreo, la transhumancia, además de ser un trabajo productivo y reproductivo, es un trabajo fundamentalmente ecológico que cuida el territorio, que los sostiene y que produce alimentos para el consumo de los pueblos. Respecto de la problemática indígena que uno podría situar en este contexto, la reemergencia de estas discusiones, hay que decir que tanto a nivel provincial como a nivel nacional, el debate identitario esconde o trae aparejado una discusión eminentemente económica y agregaría que además de económica de carácter extractivista. Si uno analiza el mapa o la cartografía nacional y estos conflictos recurrentes con comunidades indígenas, especialmente en la Patagonia, pero ahora también sumando el caso de Mendoza en el norte del país, casi siempre uno lo que puede encontrar, y hay numerosos trabajos que dan cuenta de esto, no solo de investigadores del CONICET, sino de trabajos periodísticos de suma importancia, es que en la mayoría de estos casos hay pozos petroleros, intereses mineros a gran escala, y además de eso intereses inmobiliarios. Yo mencionaba hace un momento el caso de la SUFRE, de la empresa de la SUFRE Sociedad Anónima, que se instaló en Malargue hace un año por el decreto que le otorgó el gobierno provincial, y uno podría ver ahí un interés en principio turístico, pero si uno analiza las ramificaciones de estos grandes conglomerados de empresas transnacionales, casi siempre hay activos vinculados a la minería a gran escala, y me parece que lo que está sucediendo en el último tiempo, no solo en Argentina, sino en América Latina, es que estos territorios en los que hay mucha producción mineral, recursos de agua, en gran medida codiciado por los países del norte, lo que hay es el uso y la criminalización de las comunidades que habitan esos territorios, sean indígenas o no, con la intención de apropiarse de esos terrenos. La ley 26.160, que es una ley surgida ya por 2006, si ha tenido un mérito ha sido precisamente contemplar el relevamiento de estos territorios, cosa que ha hecho el INAI con los LOF aquí en el sur de la provincia, pero además también establecer y prohibir el desalojo de estas familias. Creo que aquí si ha sido tan fuerte la resistencia a este reconocimiento ancestral, me parece que lo que hay de fondo, y habría que mirar un poquito más al interior de esta discusión, es la posibilidad de explotar recursos minerales que grandes empresas tienen ya marcadas ahí en el sur de la provincia, así como en el sur del país. Y pensando en las alternativas, me parece que es interesante también ver que, si uno analiza a quienes conocemos la historia, por ejemplo, del departamento de Malargue y las condiciones duras en las que las familias crianceras viven, si uno hace un recorte histórico desde el principio de los años 2000 a esta parte, hay toda una reemergencia, diríamos, etnopolítica, es decir, una reemergencia indígena que asume una organización política que se organiza en términos de comunidades y que pelea por sus personerías jurídicas, que pelea por el reconocimiento legal de sus territorios, pese a ser comunidades ancestrales que preexistieron al Estado, se ajustan a derecho y me parece que por ahí hay un camino, una luz para pensar estos temas, y es que la organización social, la organización política de esas comunidades es la que, por otro lado, ha permitido que después de estos 10 años de relevamiento hayan surgido documentos y normativas que, al menos, por el momento, den un reconocimiento formal a estos territorios. Creo que, si uno tiene que pensar alternativas, me parece que es por la vida de los movimientos y organizaciones campesinas e indígenas que mucho trabajo vienen haciendo, sobre todo desde los años 2000 a esta parte, pero si uno piensa, todo lo que fue en la década del 90, muchos movimientos que se anclaron en esa discusión en la Patagonia, movimientos campesinos a lo largo, en el norte del país, creo que hay un trabajo en términos de discusión con el Estado, inclusive, para el reconocimiento de estos territorios, que creo que es un punto necesario a tener en cuenta, y si bien uno piensa la correlación de fuerzas con las grandes empresas, con los grandes intereses privados, me parece que también ahí hay un punto al cual apelar, que es al sentido común, a la discusión social de estos temas, evidentemente hay una batalla que dar y que hoy se esté discutiendo la pertenencia de un pueblo indígena a este territorio. Creo que, en todo caso, es un terreno fértil para discutir y para dar pelea también en ese horizonte. ¡Gracias!